Esta viernes es nuestra nueva piscina de la muerte ¿Cómo están? Más les vale estar excelente porque venimos a estar a este mundo Estar excelentes y un gran factor para estar así es ver Deadpool Así es, el día de hoy les traigo mi opinión y review sobre esta móvil ¿Listos? Métanlas palomitas al microondas, pónganle popcorn y ya comenzamos A métanlas chimichangas como quieran White Wilson es un mercenario que está enamorado de una chimichanga Nah, es broma, está enamorado de una chava pero en serio Muy enamorado y lamentablemente la diagnostican cáncer terminal Y o sea, ya está súper fregado Hasta que una noche un hombre misterioso llega y le dice Oye, ¿sabes qué? Yo te puedo curar y te puedo hacer un superhéroe Este White Wilson como está súper enamorado Y quiere hacer todo lo posible para poder pasar el mayor tiempo posible Con su amada, pues acceder a este programa Ya después de que pasó por todo este proceso para convertirse en un superesclavo No quedó para nada contento con los resultados Así que buscará vengarse de este maldito que le salvó y acabó con su vida Ah, y mencioné que tiene a su princesa A su chica Y bueno, esta es una película irónica y sarcástica No es para nada como una película tipo Marvel Y eso está padre, por lo menos en lo personal Yo ya estaba un poco acostumbrado a este tipo de películas Como Marvel, DC Comics, X-Men Pero ahora llegas con una película llena de violencia y mucha comedia Es una movie totalmente original No es como ninguna otra película de superhéroes Y yo creo que puede ser la película más fiel que hemos visto en el cine del género de los superhéroes Aquí no se frenaron para nada Y yo creo que las personas de Fox ya están más conscientes de lo que hacen Y ya aprendieron de sus errores Así ya podemos dejar en el pasado O sea, ya como si nunca hubiera existido Esa cosa rara con espadas que se hacía de llamar Deadpool O sea, ya ¿Y qué dijeron? Vamos a traerles lo que quieren ¿Quieren Deadpool? Vamos a darles a Deadpool en todo su esplendor Como ya se los dije, aquí no se frenaron para nada Aquí no hay límites En todo momento de la película hay chistes y todo el tiempo hay algo con lo que te puedas reír Y uno podría pensar que eso puede resultar algo irritante Pero no, todos los chistes son muy originales y acordes a la situación Y Deadpool, o sea, Ryan Reynolds Maneja siempre un timing bien pregón para poder contradecirte Para volarse de ti Para responderte de volada Y eso se me hizo un trabajo muy admirable por parte del actor Algo raro en la movie es que pues tú estás viendo la película, ¿no? Así todo relax, lleva un buen ritmo Con estas escenas varas de acción y bien increíbles Pero llega un punto en el que le cambian para poder ver los orígenes de Wade Wilson Y sí está padre enterarnos de quién es este personaje Pero a la vez no está padre porque das de cuenta que tú estás viendo las escenas de acción, ¿no? Tu nivel de emoción está aquí y luego cambian los orígenes Tu nivel de emoción baja drásticamente y luego acción y luego orígenes Y así, la verdad, pues no está padre que jueguen con nuestras emociones de esa manera Algo que tampoco fue de muy dimeagrado es que muchos de los chistes que vimos en la película Ya los habíamos visto en los trailers Y pues cuando los viste en la pantalla grande Si te ríes, pero como que ya no es tan sorprendente como uno esperaría Pero está padre porque así ves tú todo lo que llevó a ser ese comentario O ese pequeño chiste, ¿si me explico? Y algo que me gustó mucho fueron los escenarios Y a mi parecer la película estaba dividida en partes Por ejemplo, cuando te hablaban de los orígenes de Wade Te pasaban escenas en el bar, escenas en su apartamento Y luego en las escenas de pelea, pues en la carretera, en el laboratorio Lo cual está chido porque así identifica las etapas de la cinta de acuerdo a los escenarios Como ustedes sabrán, no se podrán imaginar La cinta maneja un humor muy negro Y contiene muchos chistes originales Y de hecho la cinta se burla de sí misma De otras películas de superhéroes De los clichés De este mismo género cinematográfico Y la película es una movie totalmente 100% palomera ¿Qué quiere ser eso? Que no maneja un guión ni una trama tan complicada Tiene un guión muy creativo y muy divertido Y los efectos especiales increíbles Así que esta movie solo es para divertirte No te vas a preocupar, no te vas a mortificar de nada Solo es para que te rías y la disfrutes a todo dar Algo muy característico de Deadpool es que rompe la cuarta pared Y aquí lo hace a cada segundo Deja de hacer lo que estaba haciendo para poder dedicarte tiempo a ti Decirte algo para poder platicar contigo Comentarte algo y hacer algo chusco O un comentario sin sentido La manera en como Deadpool habla con este tono medio exagerado Y animado como de caricatura Las frases que dice Toda la película está centrada en Deadpool Obviamente Ah, pero también aquí salen dos X-Men Los cuales son Colosso y Negasonic Teenage Warhead Y me gustó mucho este Colosso Porque prácticamente era como la contraparte de Deadpool Siempre con sus valores y educado y regañándolo Y pues fue un gran factor para que Deadpool se viera un poco más gracioso Pero también se me hizo un poco raro Porque en las películas anteriores de los X-Men Hemos visto a un Colosso menos mamado Y en su forma natural Y que casi nunca hablan De hecho la única vez que lo he visto hablar fue en la de En la de X-Men 3 Y aquí tenemos un Colosso más mamado Y más fuerte y más grande Y con un acento ruso o alemán ¿Quién sabe qué está pasando? Si los universos sean diferentes Si Deadpool tiene un universo de X-Men O X-Men tenga otro O si hay dos Colosos O si uno de ellos dos no es Coloso ¿Quién sabe? ¿Ustedes qué creen? Y Negasonic Se me hizo padre como esta era la chica que fastidiaba a Deadpool Y algo curioso es que los poderes que ella tiene aquí No son los que tienen en el cómic Ver esta película fue una gran experiencia Y no solo porque vi la movie Sino porque fui al estreno Y vi cosplays ahí de Deadpool Y vi uno de Spider-Man El cual no fue muy bien tratado Cada vez que Deadpool hacía algo O decía algo Todos se emocionaban y gritaban Y yo también me emocionaba Fue hermoso Saliendo de la sala Entrevisté a algunos fans Y esto fue lo que me dijeron ¿Qué piensas por todo el video? No, tuvo muy padre Muy chistoso ¿Sabes? ¿Te gustó? Sí ¿Tienes? Todos los chistes que hacen Y las... 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 Las referencias que hacen Están perdón A la movie es clasificación B15 Antes era C Pero se apiadaron de los pubertos Y la rebajaron Y lo mejor es que no lo quitaron escenas Ni la censuraron Todo quedó igualito Si les gustó el video No duden en darle like Y les pido que por favor Les estaría muy agradecido Si lo comparten Y se suscriben De esta manera También apoyan a este canal Que se llama Popcorn Cada semana me esfuerzo Y les pongo sudor Y lágrimas En traerles un nuevo video Obviamente relacionado con el cine Y que de esa manera Obtengan su dosis semanal Del séptimo arte A mi me encanta el cine Y estoy seguro Que a muchos de ustedes también Y es por eso que ven Mis videos También me encanta Traerles mi opinión De alguna película Hablar de cine A través de este medio Así que por favor Apóyenme compartiendo mis videos Para hacer llegar a Popcorn A muchas más personas Y que esta comunidad Se haga mucho, mucho, mucho Más grande Y que seamos Cien mil Millones Y también muchas gracias A todos aquellos que me apoyan Que ven mis videos Me alegra que les gusten Eso es una gran satisfacción Gracias Sin ustedes Esto no sería posible Que Dios los bendiga Y muchísimas gracias Un saludote a Sergio Encinas Lucero Vázquez Saúl Núñez Caelina el Hermoso Alan Chavira Arely Gardia Alexia Esquivel Juan Rodríguez Abraham Camacho Ana Quindillas Y Harvey Arias Un saludote Y muchas bendiciones Chavos Y este 14 de febrero Del 2016 Popcorn cumplió Un año Claro que sí ¡Oh! ¡Sí! Ya hui hui papá Un año Y lo que nos faltan Y también le voy a dejar El canal de un buen amigo mío Que se llama Ismael Tiene su canal de YouTube Que se llama Just El Ismael Que hace video vlogs ahí Están muy divertidos Sigue Ari y Salvato Para que lo chequen Y se suscriban Ari Tengan un excelente día Que Dios los bendiga Y hasta la próxima Aquí está este Aquí está este Aquí les traigo este otro Y acá este Y por último El más pesado El botón de suscribirse Aquí tenemos el promo De la apuesta de Civil War Que tuve con un amigo Acerca de si se moría o no El Capitán América En este otro lado Tenemos el canal De mi buen compa Ismael Se van a reír Con sus video vlogs Y tiene una miniserie Que se llama El libro oculto En esta esquina Tenemos Mi Opinion Review Sobre la película La Gran Apuesta Estuvo nominada en Oscar Y tiene un elencazo De verdad Y en esta otra esquina Tenemos Mi Opinion Review De la película En el Corazón del Mar Y claro No olviden darle click A este botoncito Aquí rojito Es totalmente gratis Suscríbanse Para que les llegue Mi contenido así Recién salido del horno A sus cuentas Y lo vean bien a gusto A ver Chiquenlo 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 que sea Este, 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 este Bye Todo este proceso Para Para fuerte Porque no te escuchas la cámara A mí me conoces No importa ¿Qué te pareció la película? No, está muy buena Mucho, está muy buena Qué bueno que va a estar Todo ¿Eh? Pero qué pasa Eres gay Esa cosa rara Con espadas Que se hacía De llamar ¿Eh? Pues lo sé Ya 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 Control Control Control